Dedicó dos décadas de su vida a la misma empresa, una sucursal de una marca de colchones que cerró en 2008. 20 años continuo, te quedas como descolocado totalmente porque dices tú, ¿qué hago? Tras el despido y casi con la prestación agotada, logró dos empleos temporales, pero su vida laboral se frenó hace tres años. Desde entonces en casa solo entran 890 euros al mes gracias al trabajo de su mujer y desde octubre una pequeña renta de inserción que se terminará en agosto, mientras José Manuel se ocupa de la casa. Y a las tardes me coloco en el ordenador, los días que tal, pues busco a ver qué hay, qué no hay. Al principio la búsqueda fue incesante, pero después de tantas solicitudes sin respuesta, la fe se fue agotando. Te desencantas un poco, llega un momento que hay meses, a lo mejor estoy de 30 días, 15. Centenares de peticiones y solo dos llamadas en tres años. Para verte la cara, bueno, déjalo, si hay algo, vale, y bueno, gracias. Pero si la búsqueda virtual no funciona, menos operativa es la oficina de empleo. No me han llamado nunca de ni nada. Solicité cursos y tampoco. Con 52 años, José no responde a la mayor parte de perfiles solicitados. Menor de 30 o de 30 a 36. De hecho, solo 6 de cada 100 ofertas están dirigidas a mayores de 45 años. En este sentido, el Consejo Económico y Social insta al Gobierno a llevar a cabo un plan para este colectivo de parados. Pasarán más de mil años, como dice la canción, pero yo eso no lo veo muy claro. No obstante, José Manuel no baja los brazos. Quieren retrasar la jubilación. Digo, tengo más años para buscar, a ver si por fin, si la ponen a los 80 a lo mejor encuentro. En 2015, los fondos destinados a políticas de empleo se reducirán en un 36% con respecto al presupuesto de hace cuatro años.